Son los tres la sierra, el indio guaro mi compa Miraría la luz del día 19, temperamento muy fuerte es el que tiene la potranca Por sus venas le corren muy buenos quienes del criadero a la pradera Tiene el fierro en un enanca, de un color anazana, está muy bonita Le dicen la mamiringa si su dueño la nombraba Muy ligera nos va a salir la potranca, tengo una corazónada, le comenta la guapel Sus primeras dos salidas las pagaban, las puertas las despeciaban, no le gustaba correr Con un vértice de Mendoza la llevaban, sus errores se arreglaban, ahí se le notó el poder Con un moro de la cuadra lo segura, ganó su primer carrera contra el mentado patón Muy buen tiempo se miraba en los relojes, después va una podrillada que se juega ya en rayón Al bandido sin problema lo blanqueaban, a la final no avanzaba, buena cuña le faltó Jugando en el hipodromo de Hermosillo, por turitis de mentales, su primer gil lo ganó Derrotando al gran la moza de Nogales, también aumenta los chiquis de la cuadra el pelón Ramoncito, coña el que la piloteaba, 13 en 90 en las balas, primer tiempo en el reloj Para llevarse su primer campeonato, tenía que ganarle al pato, al la moza y al tal Black Jack Creció la veña en arriando de de abajo, el puerto era necesario para la raya quemar Por ahí dicen que la dama es la primera, cual la Mendoza pradera, sale en la fotomicidad Buen equipo que en Sonora se ha formado, otra corona han ganado, y esa no es casualidad Yo el orgullo de Amansal la fue encargado, Humberto, Hibre y Mendoza la enseñaron a jugar Dago y hace lo que cuentan los billetes, andan pulando muy fuerte y están dando de que hablar Se agradece a todos los involucrados, los que metieron las manos dentro y fuera del carril Giroprácticos, también veterinarios, varios que no la pensaron para su tiempo invertir Piezas claves fueron para el resultado, gracias a todo su esfuerzo, esto se pudo cumplir Señores, se detira la mamiringa, y aunque no es potranca gringa, tiene gran velocidad La ciudad hermosa y yo donde radica, su casa está aquí en Sonora, si la quieren visitar Prestigiosa cuadra, mendosa pradera, por sus bestias tan ligeras, ya se ha dado a respetar Prestigiosa cuadra, mendosa pradera, por sus bestias tan ligeras, ya se ha dado a respetar